Sistema informativo de Canal 1 presenta CMI, última emisión 110 ciudades de Colombia y el mundo marcharán en defensa de la vida y contra el asesinato de líderes sociales Más de 400 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz Aparece Casa de Pique en Soacha 3 de 4 cuerpos desmembrados son venezolanos ¿Quiénes están detrás de los desmembramientos? Policía señala a una banda de narcos Más de 2.000 niños vulnerados han sido rescatados de la mendicidad Estados Unidos sanciona a Alex Saab el empresario colombiano que es aliado de Maduro En Deportes, el Tour continúa este viernes en los Alpes Los colombianos buscan de nuevo la hazaña Poco a poco fue dando mucho más y mucho más y cada vez daba más de lo que uno pensaba que iba a dar Egan inició en el mountain bike, pasó al ciclismo de ruta y está cerca de la gloria en el Tour ¡Victoria de Nairo! ¡Qué alegría! ¡Por favor, Nairo! ¡Qué alegría! ¡Por favor, Nairo! ¡Qué alegría! Nairo Quintana tuvo revancha en el Tour de Francia y confía en seguir ascendiendo posiciones Las candidatas a Reina del Mar en Santa Marta llegaron hasta el Parque Tairona Se las muestro al final de la emisión cuando nos conectemos desde la Plaza de la Catedral Así que no me fallen, tenemos una cita Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión Este viernes en más de 110 ciudades de Colombia y del mundo habrá marchas y proclamas de repudio por el asesinato de líderes sociales en nuestro país La marcha, que no tiene tinte político partidista, llamará al respeto por la vida Están matando las voces de centenares de colombianos para callarlas y seguimos indiferentes Y llegó la hora de gritar para que pareste de sangre para que no sigan asesinando a los líderes sociales Este viernes en 110 ciudades de Colombia y del mundo habrá marchas y plantones para exigir que los violentos respeten la vida de quienes trabajan por la comunidad La marcha no tiene color político Este viernes salgamos todos, de derecha, izquierda, de centro aquí no puede haber color político Las vidas no tienen color político En Bogotá, la marcha saldrá desde el Centro de Memoria Histórica sobre la Avenida 26 subirá hasta la Carrera Décima transitará hasta la Avenida Jiménez y luego subirá de nuevo hasta la Carrera Séptima y de allí llegará a la Plaza de Bolívar donde será la concentración mayor Que caminando le hagamos sentir a ellos que no están solos y le hagamos sentir al Estado que esperamos respuesta y que sepan quienes están atrás de esta barbaridad que esos líderes no están solos En Medellín, la marcha irá desde el Parque San Antonio hasta el Parque Bicentenario La movilización es para convocarnos a todos y a todas que tenemos que parar es el punto de inflexión contra esta criminalidad En Cali habrá un plantón en la Plazoleta San Francisco Es en las calles donde tenemos que defender la vida de nuestros dirigentes comunitarios, comunales, de hombres y mujeres En Barranquilla, la marcha será desde el Parque Estercita Forero hasta la Plazoleta de la Paz Cerremos filas contra la cultura de la muerte para ser un pueblo que sirve a la vida Más de 400 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y los siguen matando Despertemos Precisamente, según la Defensoría del Pueblo desde la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno Santos han sido asesinadas 482 personas entre líderes comunales, sociales y sindicales Según la Defensoría del Pueblo desde la firma de la Paz el 1 de diciembre de 2016 han sido asesinados 482 líderes En el registro de la ONU que es el más aceptado por el gobierno y los organismos de justicia hay 292 personas asesinadas Según la Fiscalía de esos 292 casos se han esclarecido 175 equivalentes al 59% De los capturados por esos crímenes 20 corresponden a disidentes de las FARC 16 al Clan del Golfo 13 al ELN 29 a bandas delincuenciales y las demás personas no están asociadas a ningún grupo ilegal Quienes defienden los intereses de las comunidades en últimas todos ellos lo que están haciendo es ejerciendo una labor de construcción de poder una labor puramente política y son precisamente ellos los que se oponen a los intereses del crimen organizado que en la mayor parte de los casos que ha logrado esclarecer la Fiscalía General de la Nación son quienes están atacando a esos liderazgos sociales en el territorio Según la Defensoría del Pueblo otras 982 personas están amenazadas por ser líderes Encontraron una casa de pique en Soacha, Cundinamarca en la vivienda habría sido desmembrado uno de los cuerpos hallados en Bogotá Las autoridades informaron que tres de las cuatro víctimas eran ciudadanos venezolanos Tras esta puerta sucedió el macabro crimen según las autoridades en esta casa ubicada en Cazuca a parte alta del municipio de Soacha fue desmembrado uno de los cuerpos hallados en Bogotá Olía pues como cuando uno deja el piso muy sucio así pues olía como a feo Tenían cinco bénicos no más cinco bénicos cuatro hombres y una mujer Sí, eran profesionales porque nadie se dio cuenta de nadie En la casa de pique encontraron rastro de sangre y herramientas usadas por los delincuentes además pintura fresca con la que pretendían ocultar la escena del crimen En dos de las habitaciones y en la parte posterior donde hay digámoslo así un desagüe en un lavadero fueron pintadas recientemente Se encontraron un hacha y unos puñales Los investigadores pudieron determinar que el cuerpo hallado en bolsas en el barrio Villaluz fue trasladado desde Soacha por un hombre al que se le pagó un trasteo Es absolutamente claro que en Bogotá no hay casas de pique Hasta el momento se han encontrado cuatro cuerpos desmembrados en Bogotá y una pierna tres de los cuales eran ciudadanos venezolanos De los cuatro cuerpos desmembrados en Bogotá dos fueron asesinados y desmembrados en Soacha otros dos todavía no tenemos información Las autoridades alistan las primeras cuatro órdenes de captura contra los implicados en los desmembramientos Una investigación de las autoridades apunta a que una banda de narcos que opera en el municipio de Soacha es la responsable de los cuerpos desmembrados Información que maneja el CTI de la Fiscalía establece que una red dedicada a la venta y expendio de droga en Bogotá en las localidades de Ciudad Bolívar Santa Fe Mártires Bosa y Kennedy y en el municipio de Soacha es la responsable del desmembramiento de cuerpos Esta banda según inteligencia recluta a los que les pagan entre 10 mil y 50 mil pesos para repartir y entregar la droga La investigación señala que estas agresiones se han presentado por retaliaciones Estas bandas realizan labores de inteligencia a quienes asignan los trabajos Al parecer descubrieron que las víctimas con nacionalidad venezolana robaban el dinero de la banda En 2018 fueron capturados 843 venezolanos por tráfico de droga El Instituto de Bienestar Familiar reveló que en lo corrido de este año han sido identificados 2 mil niños en mendicidad bajo situación de vulnerabilidad o de amenaza De ellos 178 son venezolanos Los 2 mil niños recuperados este año por el Instituto de Bienestar Familiar fueron hallados en situación de vulnerabilidad en actividades como la mendicidad y por fuera de los sistemas de salud y educación Identificaron 2 mil niños que se encuentran en un estado de vulneración o de amenaza de sus derechos y que se les ha abierto procesos de restablecimiento de derechos De los 2 mil niños en situación de vulnerabilidad 178 son venezolanos Y tenemos en este momento 44 equipos móviles de protección integral que están realizando 22 jornadas semanales para realizar búsqueda activa de estas familias y de estos niños Las regionales donde se hallaron esos menores son principalmente Bogotá Atlántico y Magdalena El expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade se declaró inocente de los cargos que le formuló la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol Sector 3 La Fiscalía formuló nuevos cargos al expresidente de la ANI por presuntas irregularidades en la adjudicación de un puente en Plato Magdalena que hace parte de la Ruta del Sol Sector 3 Andrade asistió vía teleconferencia desde Estados Unidos a la diligencia en la que la Fiscalía lo acusó de incurrir en dos delitos En la audiencia la Fiscalía aseguró que parte del dinero de dicho contrato llegó hasta el empresario Roberto Prieto Andrade negó los cargos formulados por la Fiscalía Siempre actúe en el mejor interés del país especialmente en estas dos situaciones El lunes la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento para Andrade El narcotraficante El narcotraficante y ex paramilitar Carlos Mario Jiménez alias Macaco extraditado desde Estados Unidos manifestó su voluntad de acogerse a la JEP y a la Comisión de la Verdad El excomandante del bloque central Bolívar manifestó interés en contar la verdad sobre el conflicto en una carta abierta Macaco ya incumplió las condiciones del anterior acuerdo de paz el hecho en el gobierno de Uribe con los paramilitares y entonces perdió los beneficios de justicia y paz El gobierno fijó nuevas y mejores condiciones para la acreditación de las universidades y garantizar así la calidad en las 300 instituciones de educación superior El decreto lo firmó el presidente Iván Duque El decreto firmado esta mañana por el presidente Iván Duque fija nuevas y mejores condiciones para la acreditación de las universidades de tal forma que se garantice la calidad en los programas y con los egresados Hoy es una realidad y permite mantener esa oferta académica de carácter permanente Me alegra que nos hayamos puesto de acuerdo en un sistema de promoción de acceso a la educación superior con generación E Este decreto además da un paso adelante al hablar no solo de educación presencial y a distancia sino vincula ya educación dual educación virtual es ponernos digamos como en el diálogo que todos reclaman El decreto será aplicado a partir de hoy sobre las 300 instituciones de educación superior de las cuales 85 son universidades Nosotros debemos ser serios con los estudiantes o sea no podemos dar títulos que no obedecen a un trabajo responsable y serio de calidad entonces eso es un principio ético la calidad entonces si nosotros damos un título tiene que responder necesariamente a un título de calidad y eso es lo que procuramos Adicionalmente el gobierno alista la creación del nuevo ministerio de ciencia y tecnología la procuraduría le pidió a la jurisdicción especial para la paz revocar la decisión con la cual incluyó al ex senador Álvaro Ashton en ese tribunal el ministerio público radicó una apelación en la que argumenta que la investigación por el cartel de la toga no tiene relación con el conflicto armado Estados Unidos le abrió una investigación por lavado de activos e incluyó en la llamada lista Clinton al empresario colombiano Alex Saab el supuesto testaferro de Nicolás Maduro Washington acusa a Saab de blanquear al menos 350 millones de dólares ligados a Maduro y a sus hijastros conocidos como los chamos a quienes el barranquillero habría sobornado para quedarse con el negocio de las cajas CLAP con el cual consiguió millonarios beneficios el conocido como hombre volador falló en su primer intento de cruzar el canal de la mancha en 20 minutos Frankie Zapata trató de cruzar en su tabla voladora de propulsión a chorro pero no tuvo éxito y cayó al agua a 18 kilómetros de las costas francesas Zapata fue rescatado sano y salvo y aseguró que lo volverá a intentar en una próxima ocasión hasta aquí cmi última emisión no se pierda de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana cmi primera emisión solo por el canal 1